El arándano ha significado muchísimo para nuestra familia ya que no solo nos estamos beneficiando nosotros como familia, sino que le estamos dando oportunidades y apoyo a mucha gente, a muchas familias. El cultivo de arándanos ha sido una nueva oportunidad para Jenny, una agricultora de Genesano Boyacá que ha decidido regresar al campo y cultivar la tierra. Mi nombre es Jenny Damaris Prieto, nos encontramos en el municipio de Genesano Boyacá en la vereda de Rodríguez. Iniciamos con este proyecto hace 5 años, vengo de una familia agricultora 100%, en mi caso yo estudié contaduría pública, me estaba dedicando a mi carrera, pero me di cuenta que lo mío no es estar detrás de un computador o estar en una oficina. Yo había dicho que jamás iba a volver al campo, pero se llegó la oportunidad, nos enteramos del cultivo de arándano, pues le comenté a mi esposo y aquí estamos hace 5 años acá en Genesano. Y regrese nuevamente al campo dedicada a la agricultura, dedicada al cultivo de arándanos. Como una labor suave, así define Jenny la cosecha de los arándanos y a continuación nos explica cómo se lleva a cabo este proceso en su cultivo. La cosecha del fruto no es de fuerza, es una cosecha suave, donde tú tienes que sacar cada pepita, extraerla de la planta. Cada quien elabora su técnica porque se puede rasgar, es una fruta muy delicada que si tú no la cosechas suave se va a rasgar y ese rasgado ya no se puede ofrecer en la cajita, ya no se puede vender porque va a dañar las demás frutas. Entonces utilizamos primero un baldecito, llevamos un baldecito en donde vamos empacando la fruta, llevamos otro al lado que es para la dañadita, la que está rasgadita o la que un insecto mordió o la que se rasgó. Luego las pasamos ya a canastillas cosechadoras, pasamos los baldecitos, los vamos a ir poniendo en cada canastilla y de allí de esa canastilla empezamos al empacado que es en los estuches, en las presentaciones que nos pide el cliente. Hay muchos productos que se pueden obtener derivados del arándano y a continuación Jenny nos mostrará algunos de ellos. Bueno nosotros acá no solo ofrecemos nuestro arándano en fresco, el arándano lo transformamos también, por ejemplo tenemos nuestro vino, el vino lo hace una amiga que lleva más de 20 años produciendo vino artesanal de frutas, un vino delicioso y de esta manera le apoyamos a ella con su emprendimiento de los vinos. Tenemos nuestras tortas, tenemos un primo, él fabrica tortas, postres, galletas, todo relacionado con arándano, tenemos a mi cuñada que ella también hace su mermelada, ella hace ají, ya sacó el ají con arándano, dulces, bocadillos y tenemos nuestro arándano en fresco, en fresco que es el que nosotros sacamos acá de la finca. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Nosotros reunimos todo, ellos producen cada uno su, valga la redundancia, producto y armamos una ancheta así como la que vemos acá, armamos una anchetica y la ofrecemos, la llevamos a domicilio, la enviamos. Jenny aclara que sus productos son sanos, saludables y hace la invitación a que volvamos a trabajar en el campo. Nosotros acá llevamos también una agricultura limpia, entonces es bonito ofrecer un producto en el que no está lleno de químicos, no está tan contaminado como suele ser la agricultura convencional. Entonces nosotros en el tema económico pues nos ha ido bien, es un cultivo sostenible, es un cultivo muy bonito, es un cultivo que es suave, hablándolo para el trabajo de las personas que nos colaboran acá. Estamos muy agradecidos con el campo en este momento. ¿Qué hemos logrado con este cultivo? Hemos logrado generar empleo. En pico de producción empleamos unas 10, 15 familias. Ahorita cuando estamos en baja producción, entonces fijo son 5 familias a las que estamos empleando. Familia mía también está involucrada en el negocio. Invito a todas las personas, a los jóvenes. El campo se está quedando sin jóvenes para trabajar. Se están yendo, todos se quieren ir. Estamos contando solo con las personas mayores, los que tienen ya sus cultivos y su proyecto de vida en el campo, pero las personas están huyendo del campo y yo los invito a que no lo hagan. Laura, la chica que está aquí conmigo, ella tiene 19 años, ella salió de su colegio y ella está dedicada al campo, ella quiere estudiar agronomía y ella quiere quedarse en el campo. Y yo invito que como Laura, seamos como Laura, quedémonos en el campo o regresemos al campo. Y si en la ciudad no consiguen empleo, vengan que en el campo tenemos mucho, mucho que ofrecer.